Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Nicolás Mayorca y... Alquilados A ti te gusta la bachata, a mí me gusta el rock, a mí me gusta bajo cero A ti te gusta el sol, a mí me gusta caminar Tú solo quieres que sea bien, es para salir a bailar Y no te importa en tu botón al no Y no me importan las revistas, quién se ve mejor Pero me gusta verte hablar Yo solo quiero estar contigo aunque no vayas a cambiar Quiero estar contigo aunque no vayas a cambiar Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto, lo canto por ti Ya nada es difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Es que somos tan diferentes, el nuestro es un amor de mente Solo importa lo que sientes, lo que siento El terremoto que llevamos por dentro y si palpita el corazón No hagamos caso a la razón Sé que es el jugo de naranja, tu granadina Juntos hagamos un cóctel con tequila Un tequila sunrise I fell in love with your eyes Me enamoré de tus ojos, de tu mirada Que tiene mi mente descontrolada Un tequila sunrise I fell in love with your eyes Me enamoré de tus ojos, de tu mirada Que tiene mi mente descontrolada Y es por ti Todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto, lo canto por ti Ya nada es difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Sin darme cuenta y sin que yo quisiera Jugaste bien hoy eres la primera Y en el invierno eres mi primavera Si ya no aguanto y quiero ser sincero Y cantar lo mucho que yo te quiero Sin darle vueltas yo por ti me muero Por ti Todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto, lo canto por ti Ya nada es difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti I don't really give a damn about the way you touch me when we're alone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!